Buenas tardes amigos cívicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV. Hoy estamos celebrando mi cumpleaños acá en los estudios y tenemos transmisión en vivo con Ghost Dream Park. Disfrútenlo. Y a la recta final de Ghost Dream Park, es la primera competencia de la tarde. Super Quest con José Luis Ortiz está adelante, ataca por la baranda Sertaina. Super Quest se escapa en la punta con tres, con cuatro cuerpos y no puede perder. Debutando de manera fácil, galopando. Ganó Super Quest número dos con José Luis Ortiz. Segundo Sertain, tercero para el Sey Boya Boy, cuarto Aylan Swagger. El fondo también mejor habrá Shoddy Ferro por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Domina Froster Armour, Higel Kirin por la parte externa contra el uno que se defiende. Froster Armour está adelante, Higel Kirin en el segundo, en el tercer appraiser. Pero está crecido Froster Armour en la punta con Lionel Reyes Remo. Y se les vino hasta la raya. Ganó Froster Armour. Segundo Higel Kirin, tercero Praiser, cuarto Rastown, después el caballo en el Shoddy Ferro. Último title. Y para dominar Grandes Zoyri, ataca por la parte externa Frost Efei. Frost Efei por el centro de la cancha. Grandes Zoyri por dentro, pelean cabeza a cabeza. Mientras que se lanza Ozone Crusader desde la tercera colocación a Grandes Zoyri. Pegadito a la baranda, reacciona. Insiste el doy y viene volando. Y para mi shift por fuera. Y para mi shift, inmanso los liquido el uno y para mi shift. En el segundo Ozone Crusader, tercero Frost Efei, cuarto para Grandes Zoyri. Y para mi shift, inmanso los liquido el uno y para mi shift. Por fuera, No Angel contra el puntero Fizz que se defiende. No Angel, está el pescueso, se defiende Fizz por la parte interna. No Angel contra el puntero, Fizz está adelante. No Angel por la parte externa, aquí está la raya, ganó el cuatro. Fizz. Segundo No Angel, tercero en Calvín. Estar y tercero en Calvín. No Angel contra el puntero. No Angel contra el puntero. panameño, Luis Sáez, y no puede perder a puro brazo, ganó en el segundo World High, tercero Simmester cuarto Pedro Dream of the Day cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, la sexta competencia de la tarde, My Destiny se defiende en punta, ataca American Tat por la parte externa, American Tat contra My Destiny que está delante, domina el cuatro, American Tat para el segundo pero se escapa la pupila de Germán Wileski con Evin González y no puede pero ganó My Destiny segundo American Tat, tercero la llevo a Simplify, cuarto para Dana Wander Go Frimpare, la séptima competencia de la tarde Watch out, My Call está en punta Oax sigue presionando por la parte externa, pero está crecida el cinco en el primer lugar, Oax en el segundo en el tercero intenta acercarse a Le Boyana junto a la número siete, pero está crecida la tordilla de José Delgado con Luis Sáez y se les viene de punta a punta ganó Watch out, My Call, la número cinco segundo Oax, tercero para Le Boyana, cuarta Together para el octavo competencia de la tarde Mich está delante, se viene abriendo un poco ataca Super Corinto por la parte externa el argentino contra el puntero Super Corinto contra Mich que se defiende Super Corinto con el fenómeno Héctor Berrios ha pasado a liquidar ganó Super Corinto la prueba segundo Clackton, tercero para Mich después el caballo Loving Boy final de Goffin Paras la novena competencia de la tarde Pauki está en punta Inscrutable en el segundo atropella el siete No Wasabi For Me con fuerza por la parte interna Pauki está en la delantera insiste No Wasabi For Me para el segundo pero se escapa Pauki con Edgar Sáez y no puede parar ganó Pauki número nueve segundo No Wasabi For Me tercero el cuatro la llevó Luis Roy al cuarto para Inscrutable Gracias por ver el video Nos vemos mañana viernes, todo el equipo de Ípica TV tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghostswing Park, Laurel Park y Golden Gate Fuse y vamos a seguir disfrutando de mi cumpleaños. ¡Los esperamos!